Un Cuentagotas Un Cuentagotas Qué hermosa manera de arrancar, gente. Bueno, ya estamos acá en Piaf y se viene un capitulón de Laucha Responde. Estamos acá con Ojo de Bife, con Seba. El pájaro ya está, lo perdemos para siempre, me parece. Nos encanta. Es demasiado bueno. La última vez lo vieron en Chascomús, pero otros decían que lo vieron en África. No sé. Pero bueno, gente, vamos a tener un capítulo de cómo despostar una media res, algo que ya nos están pidiendo hace un montón. Así que la idea nada, vamos a estar ahora. Estamos esperando a Hernán, que me cuentan para Bucaracha, que ya está ahí. Ya está ahí. Todo con las cadenas. Así que vamos a tomar el traguito, porque adentro se lo mate. Así que aprovechamos ahora. Nos siguen. Vamos arriba, papá. ¿Y qué pretende seguir? Porque se ha acostumbrado a vivir así. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo va? El Seba, ¿puedo irte? Un placer. Bueno, gente, lo tenemos al carnicero oficial de Piaf. Y bueno, vamos a depostar una media res, en este caso un novillito de 340 kilos en pie, media res de 100 kilos. Y bueno, vamos a ver dónde están los cortes más destacados para la parrilla. Bueno, la vaca tiene básicamente tres territorios. El cuarto trasero, ¿sí? La pata trasera, donde están todos los cortes para milanesa. La bola de lomo, la colita de cuadril, la picaña, el peseto. Después tenemos todo el tren de bife. Tenemos la parte del bife de chorizo y acá estaría la parte del ojo de bife. Y vamos a tener el vacío. Después vamos a tener el asado. Todo el asado, ¿sí? Y después acá en la parte delantera, de donde va a salir la cima o falda deshuesada, la parte del pastrón. Y esto que ven acá, esto es el grano de pecho, que es muy bueno para hacer puchero o rellenos de empanada o para armar blend de carnes para hacer hamburguesa. Esta es la parte abdominal, que es donde está el vacío y el bife angosto y el tibón. Tiene el diafragma, que es la entraña, ¿sí? Que es uno de los pilares del diafragma, que es con lo que la vaca respira. Y después viene todo el tórax y la parte del lomo alto. Estos son los cortes donde más grasa intramuscular vamos a tener, que es lo que nos va a dar sabor e identidad. Y eso es lo que le da aptitud a esos cortes de tener tan buen resultado a la parrilla. Solo con hacerlos vuelta y vuelta. Acá tenemos la arañita, que acabamos de sacarla de la cadera. Tanto la arañita como la entraña son bocados muy singulares de la vaca y que vienen en porciones muy pequeñas. En el caso de la arañita pesa nada más que medio kilo. Y de arañita, por media res, tenemos 150 gramos. La naturaleza tardó dos años en hacer bocados como estos, que realmente son singulares. Y a la hora de comerlos, disfrutarlos y valorarlos como se lo merecen. Ahora vamos a sacar la entraña. O sea, la diferencia entre corte y músculo es que a veces algunos músculos, dentro de algún corte hay muchos músculos. Como en el caso del bife. En el caso de la arañita y de la entraña, el corte es el músculo. Vamos a empezar a depostar. Lo primero que voy a sacar es el matambre. Voy a marcar. Acá. Y ahora voy trabajando colgado. Y no corto otro músculo. O sea, no lastimo el vacío grasado. Matambre. Cara externa, cara interna. Lo más rico del matambre es dejar esta grasita. Laucha, no sé si no está de acuerdo, queda toda crocante y hermosa. Bueno, ahora voy a marcar la paleta. El músculo es el músculo de la vaca. El corte no va a decidir el carnicero hasta donde lo quiera. Salvo en el matambre, que en el matambre el corte y el músculo es el mismo. Nuevamente, lo que hace el depostador es ir a buscar ese tejido conectivo, que es esta telita. O sea, vas cortando y vas tirando hacia abajo. Yo ahora cuando saque la mano, voy a dejar al descubierto toda la zona del cuello, de la tapa de asado. Esta es toda la mano de la vaca. Ahora vamos a sacar la grasa. Esta grasa es ideal para freír. Es lo que se llama grasa de peya. En la antigüedad, las grasas se usaban para cocinar estas grasas duras. Lo que estoy haciendo ahora es separar la tapa de asado. Ahí marco el tren de bife. Ahí entro. Estoy en la parte de la panza de la vaca. Vamos a marcar. Ahí. Porque les quiero mostrar un corte que a mí me gusta mucho, que es la falda deshuesada o cima. Y la falsa entraña es esta, o media luna de vacío. No sé si la escucharon nombrar. Ahora vamos a sacar por qué la cima rellena. Porque, ¿ves? Yo lo que voy a hacer ahora es sacar estas costillas, las primeras del arco toráxico, que son cartílago. Me va a quedar como un bolsillito, que era donde estaban adentro estos huesos. Entonces usaba para rellenar. ¿Ves esto? Yo esto lo abro por el tejido conectivo y me genera el centro del arco. Y la tapa de asado para mí tiene tres regiones. Una es la cima o falda deshuesada, que es esta. Y quiero que vean también esto. Esta es la parte del pastrón. Esta parte. Esta sí. Yo me mando por acá. Voy a tener el grano de pecho. El grano de pecho es un corte que necesita prensa, porque ahora yo les voy a hacer un corte transversal para que vean el marmolado. Entonces acá tenemos los tres territorios de la tapa de asado. El pastrón es uno, la cima es otra y el grano de pecho es otro. Y mirá que marmolado el grano de pecho. Me aplauden. O sea, dentro de lo que es todo el pecho de la vaca, encontrás tres regiones totalmente diferentes. Ya podemos distinguir acá ese hueso blanco y redondo característico de la falda. Esto es importante. Voy a sacar el vacío ahora. Bueno, el vacío es la panza del animal. Es uno de los cortes que más se vende para hacer asado. Por ejemplo, en invierno se vende, porque el vacío también lo podés hacer al horno. El costillar siempre vas a depender en una carnicería del clima para vender asado. Si hay sol, se vende asado. Si no hay sol, no se vende asado. Ahora voy a sacar el asado. El asado tiene trece costillas. Un número misterioso. Es un número místico. Va a tener estas costillas cartilaginosas, que son las que están del lado abdominal, y después las que van hacia el cuello. Ahora vamos a sacar el cuello de la vaca, que es el equivalente a la bondiola, con el cerdo o el rosbif, que es una carne también muy rica para hacer rellenos, empanadas, estofados. Está marmolada de grasa también. Acá lo que vamos a tener, era lo que yo hablaba antes, que para sacar el tren de bife, primero voy a ir a rescatar la cabecita de lomo, que está escondida dentro de la cadera de la vaca. Entonces nosotros marcamos la vértebra. Las vértebras se despegan y sale el tren de bife. Bueno, acá tenemos la falda, característico de este hueso redondo cartílago. Acá tenemos el asado. Acá tenemos la cima o falda deshuesada. Este es el vacío. Esta es la entraña o entraña fina. Acá tenemos la arañita o el escondido o el churrasco del carnicero. Y acá tenemos el grano de pecho, tapa de asado o pastrón. Y acá nos queda el matambre, el lado de la grasa y el lado del cuero. Bueno, estos serían los principales cortes parrilleros con el tren de bife, que ahora lo vamos a separar. Exactamente. O sea, lo que tenemos acá es toda la parte del centro de la vaca. Porque, bueno, tenemos la colita de guadalí, la pitaña que viene a hacer. Exactamente. Bueno, acá tenemos todo el tren de bife, o lo que sería el lomo del animal. La parte alta es la parte que va hacia el cuello y la parte angosta es la parte que va hacia la cadera. Básicamente tenemos dos territorios. Uno que es el bife de chorizo y otro que es el ojo de bife. El ojo de bife es la parte donde hay costilla y la parte del bife angosto es donde no hay costilla. Ya está igual. Acá, a partir de la… vamos a contar, dijimos que tenía 13 costillas el costillante. Una, dos, tres. A partir de la tercera costilla, donde nace esta tapa, vamos a encontrar adentro el ojo de bife, que es el mismo músculo que el angosto, pero ya empieza a tener otras texturas. Ahora, cuando veamos el corte, vamos a ver que el ojo de bife tiene el ojo propiamente dicho, tiene la ceja o pestaña y después tiene lo que llamamos labio, que va a ser lo que después va a generar esta carne intercostal en los costillares. Es la misma carne, no sé si la ves acá. Esto se llama labio en el ojo de bife. Y lo que está pegado al lomo de la vaca se llama ceja. Que eso en el mismo bocado da distintas texturas, por eso es tan rico. A partir de este río de grasa que pega toda la vuelta, hacia el lado del hueso tenemos la ceja o pestaña, el ojo de bife propiamente dicho. Y acá tenemos lo que yo decía que era la misma carnecita tan sabrosa y característica que está entre hueso y hueso en el asado. También tenemos el bife ancho. También tenemos parte de la marucha y parte de la tapa de bife. Por eso en un bife ancho nosotros podemos encontrar toda una paleta de sabores. Y la gran diferencia entre bife ancho y ojo de bife como se lo conoce. Exacto, más que nada de eso. Claro, si yo ahora quiero sacar el ojo de bife, ¿qué hago? Saco la tapita de bife. Y genero, cuando deshueso la parte del ojo de bife, genero el ribs. Que es ese huesito que solo me va a dar de comer la carne intercostal. Pero que también es delicioso. Que va a ser lo más rico. Totalmente. Pero son esos cortes que nacen como remanente de otro corte. O sea, nacen por la necesidad de colocar algo que en su momento es remanente. Como fue la entraña, si se quiere. Yo voy a cortar acá y voy a hacer el ribs. Bueno, ahora tenemos la parte lumbar o la silla. El carnicero tiene que decir, si va a hacer bife con lomo, tiene que dejar el lomo puesto. Que sería el tibón. Acá lo que yo les decía, que empieza la espalda, pero el lomo no empieza con la espalda. Empieza antes adentro de la cadera. Y esto es lo que está dentro de la cadera, que sería la cabecita del lomo. Esa es la cabecita del lomo. Y acá tenemos un auténtico tibón. Bueno, ¿de acá qué vamos a sacar para hacer la comparativa con el ojo del bife? Vamos a sacar el bife de chorizo. Es el bife de chorizo. El bife de chorizo yo le diría sin hueso. Si yo a esto le dejo el hueso, yo tengo esto. Se lo saco y ya es bife de chorizo. A mí me encanta hacer este ejercicio de ver las texturas de la carne adentro, ¿no? O sea, las diferencias. Ya para mí este, a mí me da más ganas de comer este que este. O sea, ya esa cosa de tener como un marmolado de grasa o más grasa te... Te da más sabor. Nuevamente. Y eso ocurre en el centro de la vaca, en los músculos de estación. ¿Por qué está el bife angosto o el bife ancho? Porque en realidad yo le agrego precio si le saco el hueso. O sea, porque yo todo esto ya no lo vendo. Por eso también vamos a encontrar que en el interior, que la proteína animal es mucho más valorada, se corta toda la carne con hueso. No pasa lo mismo en el sur, donde va más la carne sin hueso. Sí, por un tema de decir... De las tosas. De las tosas, exactamente. Y como te decía también, es importante que siempre cuando uno cocina un músculo entero, lo que vos destacabas es que cocinar con hueso aporta otro sabor. Lo mismo cuando uno cocina con todas las paredes naturales del músculo. Bueno Hernán... Che, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo quiero que todas las clientes les aplausos. Gracias a ustedes. Cuidado que me van a comprar. Bueno, nos vamos a llevar todo el asado. Gratis. Pero bueno, gente, ojalá que se han disfrutado mucho de este capítulo. Recuerden suscribirse al canal, meten un me gusta al vídeo y dejar su comentario acá. Si tienen cualquier tipo de pregunta, volveremos acá y le preguntemos a Hernán, porque nosotros con Seba no vamos a comer una oración y vamos a comer asado todos los días. Así que nos vemos la semana que viene, gente. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!